Prometimos, estamos cumpliendo. Las computadoras tablets para los estudiantes de secundaria son una realidad. Ya iniciamos la entrega a los alumnos de los distritos 1 y 4 de nuestra ciudad. Estos equipos mejorarán las condiciones de su aprendizaje. Esperá, que pronto estaremos visitando tu distrito. Prometimos, estamos cumpliendo. Gestión, Johnny Fernández Alcalde.